Julio Cortázar era un melómano, varias veces dijo que era un músico frustrado y que por eso había intentado que la música entrara a su literatura. En varias de sus obras, de hecho, él desarrolla temas musicales y la música está muy presente, pero quizás en la que esto ocurre más es en Rayuela. O quizás deberíamos decir Yasuela. ¿Qué más lectores? Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de La Buena Lectura. Hoy con un video que hace muchísimo tiempo quería hacer porque, pues madre, es un tema magnífico, basto, apasionante y quería hacerlo de la mejor manera. Así que aquí está. Vamos a ver la música en Rayuela o cómo ésta se manifiesta en la novela. La música está presente en Rayuela de tres maneras. Una, como tema al ser objeto de lo que se dice en la obra. Dos, como personaje por el protagonismo que tiene y por las funciones que tiene en la narración. Y tres, porque afecta directamente el estilo literario. Vamos a explorar en detalle cada una de estas manifestaciones de la música en Rayuela. Y además, les tengo varias sorpresas. Entre esas, una lista de reproducción que cree yo específicamente con las canciones que se mencionan en Rayuela y otras muy interesantes. Así que quédense en este video porque va a estar lleno de música y de emoción. Todo comenzó por allá en el año 1956 cuando Cortázar escribió el cuento El Perseguidor, del que ya hablé por acá. Un cuento cuyo protagonista es un saxofonista que vive en París y que está constantemente en búsquedas metafísicas. Y ahí hay dos claves de ese cuento que también están en Rayuela. París y la búsqueda. De hecho, el mismísimo Cortázar en su libro Clases de Literatura en Berkeley, del que ya hablé por acá, dijo lo siguiente. Hacia el año 1956 escribí El Perseguidor y no me di cuenta, no me podía dar cuenta en ese momento, de que lo que estaba escribiendo ahí era ya un esbozo de lo que luego sería Rayuela. Cuando terminé Rayuela me di cuenta de que en El Perseguidor estaban ya esbozadas una serie de ansiedades y búsquedas y tentativas que en Rayuela encontraron un camino más abierto y más caudaloso. Por eso mismo, los críticos han llamado a ese cuento El Perseguidor como Rayuelita por estas similitudes que tienen las dos obras. Pero si en El Perseguidor era obvia la presencia de la música por ser su protagonista un saxofonista, en Rayuela el tema se explora de otras formas muchísimo más ricas y más complejas. La música en Rayuela cumple una función triple que vamos a mirar en este video desde la más ostensible, la más clara hasta la más compleja. Empezando por la música como personaje, después como tema y después como forma. Empecemos entonces con la música como personaje de Rayuela. Para Pilar Lazuen, en Rayuela el jazz es un personaje que incide directamente en los protagonistas, actuando como flujo de conciencia, como intercesor y catalizador. Entre los capítulos 10 y 17 es donde más clara es la presencia de la música en Rayuela, pues en estos capítulos los miembros del Club de la Serpiente ponen música, jazz, blues, ragtime, swing, bebop, y ellos así mismo la música los va afectando, los va poniendo más reflexivos y los pone a pensar y hablar de ciertos temas. La música es pues un punto de partida pero también logra entrar tan fuerte en la narración que el mismo personaje va entremezclando canciones o partes de las canciones que suenan con su narración de los hechos. Hay un fragmento espectacular, una cosa de locos, magnífica, que no les voy a leer acá porque es muy largo, pero que sí se los dejo en www.elestanteliterario.com. Ahí está este análisis de la música en Rayuela completo, mucho más que en este video. Hay otros elementos, recursos, links a otras lecturas y además también, por supuesto, la lista de reproducción de la música en Rayuela que hice yo en Spotify. Ya vimos entonces esta presencia sencilla de la música en Rayuela que es sobre todo referencial, pero vamos a pasar ya entonces a una un poco más compleja que es como la música se convierte en un vehículo, en un símbolo para representar otros temas más globales de la obra. Si alguien preguntara por la trama de Rayuela, esta se reduciría al deambular de su personaje por París y por Buenos Aires. Esta búsqueda errática llega a Oliveira a situaciones absurdas y a delocuraciones donde él siempre está buscando otro camino, donde está desconfiando de las cosas tal y como son. Así pues, esas mismas búsquedas de Oliveira son las búsquedas del jazz, un género que llegó a romper con las tradiciones, con esta música clásica esquematizada que para entonces sonaba y que vino a proponer otro camino. Rayuela, Oliveira, Cortázar encuentran en el jazz una respuesta a esa sensación de incertidumbre que había quedado después de las guerras mundiales, donde el horror había superado a la inteligencia y al progreso. La creación occidental se había acabado, se habían extenuado sus paradigmas y esquemas y por lo tanto había que reinventarse. Nace el existencialismo en la filosofía, a cuyas ideas recurrió Oliveira en la novela, así como recurre al jazz como paralelo a esa búsqueda de la libertad. Así, el jazz aparece en Rayuela como ese símbolo de esa búsqueda más real y más auténtica de la realidad. El jazz apela a la capacidad de conocimiento más básica del ser humano y esa es la experiencia con lo real. Esa experiencia de primera mano con lo real es lo que lleva precisamente a Oliveira a situaciones tan absurdas y a experimentar con, por ejemplo, ir al concierto de Béag Traipat, con estas locuras que ocurren en el episodio de las ventanas en la segunda parte y con el hecho, por ejemplo, de ir a trabajar a un manicomio. Es que si Oliveira sí es un loquillo. Y ahora pasamos a la parte más abstracta y para mí la más interesante de cómo la música está en Rayuela y sobre todo el jazz y es cómo ella afecta directamente el estilo narrativo de la obra. Cualquiera que haya leído a Julio Cortázar puede percatarse de que su escritura tiene un ritmo distinto marcada por la puntuación enrarecida. Por palabras sonoras y por estructuras diferentes. En sus clases de literatura en Berkeley, California, Cortázar se refería a esta concepción suya de la música diferente a la rítmica, a la métrica de la poesía en la que pensaríamos si nos preguntan cuál es la musicalidad de la literatura. Cortázar decía lo siguiente. Cuando estoy hablando de prosa o estilo musical no me refiero a esos escritores, sobre todo del pasado, que buscan acercarse a la música como sonido en su prosa. Eso se notaba sobre todo en la poesía, pero muchas veces también en la prosa. Es decir, escritores que buscaban conseguir efectos musicales mediante el juego de repeticiones vocales, aliteraciones o rimas internas. Una de las características que más han señalado a los críticos es el planteamiento de Rayuela como una estructura que sigue un patrón jazzístico y una preponderancia a la improvisación. Dice Cortázar que el jazz tuvo una gran influencia en mí porque sentí que contenía un elemento que no contiene la música que se toca a partir de una partitura, la música escrita. Esa increíble libertad de improvisación permanente, el elemento de creación permanente en el jazz, ese fluir de la invención interminable tan hermoso, me pareció una especie de elección y de ejemplo para la escritura. Dar también a la escritura esa libertad, esa invención de no quedarse en lo estereotipado ni en repetir partituras. Esto se puede ver en esas frases largas que tiene Rayuela, que son como solos, donde hay frases que se repiten, que buscan por otro lado y que expresan y exploran una idea desde diferentes ángulos o con diferentes notas. Y también está esa estructura enajenada donde no hay puntuación tradicional, hay rebeldía, hay movimiento, se pueden leer las notas falsas, la tensión, la resolución, el subir y el bajar de intensidad en el solo. Hay sobre todo un fragmento espectacular que tampoco les voy a leer acá pero está en el blog, vaya véanlo porque es magnífico, es como un solo de esos de rock que se vuelven icónicos, míticos. El jazz es una música de improvisación, la música sale en su estado puro, más allá de las formas está el sonido tal como en Rayuela, más allá de los significados y de las formas del lenguaje puro. Por eso mismo en Rayuela hay faltas ortográficas, está esa H que entra sin sentido en algunas partes, hay frases enrarecidas con ortografía distinta y sobre todo también está el glíglico. No, es que cuando hago estos videos de Rayuela me da como ganas de volver a leerla, ¡qué novelón! Esta es una novela musical y nada mejor que leerla sentado como en el mueble de la casa mientras llueve en una tarde azul-grisácea como las de París, escuchando de fondo jazz, blues, swing, beepo, que conduzcan con sus ritmos nuestra lectura de Rayuela. ¡Qué feliz me siento, lectores, de haber hecho este video del que tenía tantas ganas! Leí muchísimo, leí muchas vueltas al guión, espero que haya leído un buen video y que ustedes lo hayan disfrutado. Cuéntenme eso en los comentarios y también cuéntenme si conocen alguna otra novela, alguna obra musical ahí en los comentarios para que exploremos muchísimo más esta intercesión entre dos bellas artes. Tengo todavía en mente hacer más videos sobre Rayuela, así que si no se los quieren perder, suscríbanse acá al canal y activan las notificaciones para que YouTube les diga cuándo salen esos y otros videos del canal. Les dejo acá la lista de reproducción con todos mis videos sobre Rayuela y nosotros nos vemos en un próximo video de buena lectura. ¡Chau!